Por toda la pista, por toda la pista Por toda la pista, por toda la pista ¡Eeeee porque no! ¡No, puede! ¿Ya se oyen pasos de gigante? ¡Carrizón! Oye, a ver, carрor ¡Carrizón! Ahí se ven las cumbias pasos de gigante ¡La carabañan ¡Ah, sí, ah, sí! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Ah, no! ¡Nasi a los competores! ¡Aquí es el hombre! ¡El hombre! ¡Hu hu hu hu! ¡Suscríbete al canal!